Quilombo, 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 pero... ¿Con quién? En Ideas del Sur, ¿qué pasa en Ideas del Sur? Es la productora donde se hace el Bailando por un Sueño. Hay líos porque quieren e insisten en tener a la pareja ganadora. ¿Quién es la pareja ganadora? Anita Martínez y el bicho Gómez. Los quieren tener, pero que no, que sí, que ella quiere volver, pero no quiere con el bicho, que el bicho dice que es una etapa. Pero se peleó mal. No es que se pelearon, dice que estuvieron mucho tiempo juntos. Claro, está bien. Después de que ganaron, se fueron a Carlos Paz, todo el día juntos. Que tu mujer, que mi mujer, que tu marido, que todo el tiempo están hartos. Y hoy tapas, ¿viste? Momentos. Sí, 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 totalmente. No, no pasó nada porque el bicho... Le pregunto entre nosotros, ¿pasó algo? ¿Cómo? ¿Pasó algo entre nosotros? No, no, no pasó nada, sí, sí, no pasó nada. Porque el bicho está con su mujer, que es la coach. Y Anita con su marido, pero no pasó nada. Ah, bueno, entonces trabajaban todos juntos. Chicos, esto es por ahora.